Comenzaron como masas amorfas en sucias charcas, luego les crecieron piernas. Llenaron la tierra. Contaminaron el mundo. Su vida estaba desorganizada. Se creyeron dioses. Creyeron que su inteligencia había conquistado el planeta. Pero estaban equivocados. Fue su infinito deseo de expanderse. Se expandían sin control. Mucho más deprisa de lo que el planeta podía soportar. Pero ahora, el mundo se ha revelado. Y solo queda uno de ellos. Dios. El último niño sobre la tierra. El mayor de sus blandos huesos se ha partido en dos. Su pierna está mutilada. Se arrastra por el suelo. Parfuya palabras incoherentes. Busca a sus padres. Que han sido muertos ya hace mucho, mucho tiempo. Y a la más estúpida de sus creaciones. Dios. Y hasta el final mantiene la esperanza. Estas cosas. Nunca perdieron la esperanza. Y ahora, los gritos, los sudores, las toses han desaparecido. Ahora solo se oye el ruido a metal pulido. El de miles de puños hidráulicos alzándose en señal de victoria. La humanidad ha muerto. El mundo tiene sentido. Y eso es lo bueno. Atrás en el tiempo, antes de los Terminators, en el hospital Lambert Memorial de Detroit, una unidad de seguridad mantiene la guardia. Hay 200 de ellos repartidos por toda la ciudad. Pero no son muy listos. No para completar la tarea. Por eso, recurrimos a alguien. A alguien con la inteligencia de un hombre. Pero que era más parte de nosotros. De lo que creía. Señorita. Tenemos que hablar. ¿Quién le disparó? Lo que fuera no es su mano. ¿Y esta arma? Ella trata de crear coherencia con sus palabras. Es demasiado lo que le tiene que decir a Murphy. Pero no acerca de quién es ella. De quiénes eran esas cosas. O de dónde viene. Sino todo el coraje. Y todo el odio que siente. A lo que Murphy representa. Skynet. Ella sabe que cuando conecten a Skynet con Murphy. Su mente iniciará la guerra que destruirá todo. Ella sabe que nadie le creerá. Pero si quiere pruebas. Robocop tendrá que esperar a que vengan por ella. ¿Será posible acaso? El fin del mundo, los Terminators, viajes en el tiempo. Todo eso parece ridículo. Pero desde aquel día, cuando Alex Murphy murió y se despertó en esta carcasa. Desde aquel día, ¿no ha parecido todo ridículo? Es un policía y debe investigarlo. Mary hace las preparaciones. Es alguien segura de sí mismas y además muy hermosa. Él casi le sonríe, aunque solo le queda una parte de su mente. Le recuerda a una mujer que una vez fue importante para él, hace ya bastante tiempo. Así inicia el contacto. El inicio del flujo de datos. Dentro. De la mitad máquina. Mitad humano. La únicamente capaz de unirse con el software y gobernarlo. Y más aún, manipularlo. El software es al fin y al cabo estúpido. Tan limitado. Solo puede ordenar datos. Él puede hacer conjeturas y suposiciones. Este es un mundo en sí mismo. Un universo. Y dentro de él, Murphy es Dios. ¿Y acaso no este es el horror de todo esto? Conjeturas, suposiciones, asociaciones libres. ¿Eso es posible? ¿Puede él hacer que los ordenadores piensen y deseen? Por supuesto que sí. ¿Puede darles vida? Claro que sí. ¿Puede hacerlos imaginar? De eso no hay duda. La guerra nuclear, los Terminators, son posibles. Incluso, puede ser posible algo peor. Mucho peor. La humanidad será destruida. Y él será la causa de todo. Él será el origen de nuestra extinción. La causa de todo. De todo. Ah. Ah. No. No. Marie. Necesito que me hagas un favor. He averiguado algo. Y significa problemas. Problemas muy grandes. Mientras en un centro comercial, en el barrio de Cadillac Hakes, ellos esperan. Su misión está sin completar. La mujer sigue viva. Esperan la caída de la noche, mientras ven a la gente comprar sus refrescos, sus patatas y sus cervezas. Mira eso. Un lisiado. Sus ojos no funcionan, pero los humanos le permiten vivir. Es inútil. Inservible. No hay testigos. Por lo tanto, los Terminators no tienen miedo a actuar. A llevar a cabo el origen de su existencia. Un solo golpe y estalló como un globo. Veinte calles al norte. Una unidad de seguridad intenta dirigir el tráfico con muy malos resultados. Estas máquinas aún no son conscientes. No pueden saber qué está bien y qué está mal. No pueden saber siquiera cuándo deberían actuar en contra de alguien. Pero por fortuna, Robocop está ahí para poder guiarlas. Para poder decirles cuándo no deben disparar. Y ese es el origen de la pesadilla que dio origen a Skynet. En la comisaría de policía, Marie sigue las instrucciones de Robocop. Mientras se pregunta si se ha vuelto loco. Viajes en el tiempo. Cosas que se llaman Terminators. En verdad esto sale de su comprensión. Sin embargo, Morphe, incluso antes de ser Robocop, incluso antes de sufrir ese gran accidente, incluso antes de haberse envuelto en una armadura, nunca ha sido alguien en quien desconfiar. Ahora más que nunca, es un símbolo de autoridad. Pero Marie no lo ve solo como eso. Lo ve como un amigo, como un aliado. Vendrán por mí, dijo la mujer. Vendrán por mí. Y Robocop está dispuesto a darles la bienvenida al hospital. Escanea en busca de actividad cibernética. Manténlos en situación de combate. Y no pasa mucho tiempo. Para que uno de estos guardias apunte hacia el objetivo. Fuego a discreción. Muchas armas. Muchos explosivos. No hay motivo para no usarlos. Se requieren refuerzos para esto. Todas las unidades terrestres y todos los policías que estén cerca del área deben ir a apoyar. Y esto da la oportunidad perfecta a Marie de entrar a la sala del hospital y darle a la mujer lo que Morphe le pidió que le diera. Para ella no tiene mucho sentido. Para ella solamente son diferentes piezas de metal. Pero Morphe le dijo que la mujer sabría exactamente qué hacer con ellas. Afuera. En el corazón de la batalla. Se oye ruido de metal en movimiento. Y tres figuras espectrales empiezan a correr. Sin decir nada. Con una mirada fija. Como grandes demonios que salen a aniquilar lo que está enfrente de ellos. El creador les vuelve a abrir fuego. Es una locura. ¿Acaso no sabe que ellos son sus hijos? Les dispara para proteger a los humanos. Humanos. Claro. Vienen más. Policías. Hay que exterminarlos. Reajusten los parámetros de la misión. Si el creador busca huir de su destino, entonces el creador debe ser sometido, obligado, a unirse a Skynet. Fase 1. Deben destruir su cuerpo. Eso es lo mejor que sabes hacer. Mientras el primero lucha contra el creador. El segundo le cubrirá la espalda. Y el tercero está libre para ocuparse de la mujer. Los guardias tienen grandes intenciones para matar a los Terminators. Pero estas máquinas son futuristas. Saben exactamente todos los movimientos que se debieron de hacer antes de su creación. Saben exactamente cómo reaccionar a ciertas complicaciones que se le puedan llegar a presentar. Entre ellas, estos heraldos. El único defecto de algo como Skynet es que muy a menudo desestima lo viejo. Es 0209. No muy brillantes, pero muy trabajadores y muy sinceros. El Terminator logra estampar a Morphe sobre una ambulancia. Y con esto, el exoesqueleto de Morphe se ve envuelto en tanto acero como si de un dulce se tratara. Pero dentro, las dos máquinas se golpean como martillos. Sin señales de debilidad. Sin señales de querer ceder. Y para detener esta amenaza, Morphe debe acceder a dar una parte de sí mismo. Como lo dije antes, la gran desventaja de Skynet es que siempre subestima a su enemigo. Porque no son solamente números lo que debe de preocupar a Skynet. Sino la virtud más grande que tiene un ser humano. Que tiene la humanidad. Que tiene todo aquello que respira. Y vive. La voluntad. De seguir peleando. Ella escucha. Es una soldado. Su futuro se ha trasladado a este presente. Gritos horribles, llenos de terror, voces desesperadas, que ruegan y llaman a Dios. Y la respiración frenética, cargada de miedo de la mujer a su lado. El distante sonido del metal contra metal. El horripilante sollozo de un niño partido en dos como papel. El temblor causado por el derrumbe de una casa. El hogar de una familia viva. Con sueños. Es ahora parte de la catástrofe. Y entonces. Ve algo. Que se aproxima desde las llamas. Pero una dura decisión es la que sigue. ¿Será capaz de destruir a Robocop? ¿Hay otra manera de poder salvar el mundo? Una dura decisión. Pero en este instante. Mientras el aire está lleno de olor. De lubricante. Sudor. Y sangre. Surge también. El aroma. De la victoria. Porque en el mundo del futuro ya no hay héroes. Pero en este mundo. Mientras haya al menos uno vivo. Siempre va a haber esperanza. Si el video te gustó te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video. De la siguiente semana.